Hola amigos, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video de Free Fire ¿Cómo verán? Este, 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 aproximadamente se llame con una telecesión de Free Fire La nueva Lucroial de Oro y la nueva Lucroial de Diamante Amigos, estoy pobre, estoy pobre ¿Por qué? Y en la primera Lucroial de Diamante Están creando el salón y estaba nombrada y está nuestra patineta y la compré La compré Está nuestra patineta y la compré El día siguiente ¡Calió esta mochila! Y me quedó con otro diamante No me lo creo No me lo creo Bien, como le pits Le voy a dar una partida Y se puede cambiar Y yo estoy emocionado por irme a lo volante La nueva arma que sería La nueva arma que sería Que sería una arma No me sé el nombre No me han dado todavía el nombre Pero lo que sí sé Es que va a haber una cosa La zona azul La zona azul La zona azul Una cosa que va a decir Donde va a cerrar la zona Y los enemigos que van a cerrar aquí Luego darle un ponente Que quiero para mi escuela Todo esto va a estar en una actualización De Free Fire Y lo que le quería decir es que Se suscriban Le den like Dejen su nombre de Free Fire Porque estoy sorteando 1500 diamantes Y ya le den 1500 diamantes Aquí se pueden comprar Este patinero Y la machila Le quiero enseñar un poco No se le va a decir No le va a quitar 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 No, no tenía nada en esta cosa, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Ah, y amigos, decirles que si quieren unos 1500 diamantes tienen que estar suscritos a mi canal, activar la campanita y que el culo diga, Cristo no es por aquí. Y no, 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 no. voy a reclamar ganancias y voy a estar sorprendiendo al agua solo tienen que suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita lo que tienen que hacer es muy facil, es mi sabio, ostras, malo, no, 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 denle like y quiero llegar a esta partida, denle like, se lo digo amigos, denle like para que yo pueda llegar a heroico y ustedes también a ver como les ve nadie ha cogido arma y por eso lo he matado esta escuadra ya valido No, 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 no! No, no, no! No, no! Es que va a salir! Sonido? Sonido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!